Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy le toca el turno a un video, como suelo hacer últimamente, junto compras y bueno, hacemos primeras impresiones acá con ustedes. Realmente me cuesta siempre aguantarme hasta poder probar los perfumes, pero bueno, creo que está buenísimo poder hacer las primeras impresiones y obviamente ver mi cara cuando me gusta o no me gusta un perfume, que saben que es totalmente sincera. Así que vamos a comenzar con esto, en este caso hay unos cuantos perfumes, algunos nacionales, otros internacionales, testers, regulares, cosas difíciles de conseguir, bueno, y un poco de todo, de celebridad también. Así que comenzamos con esto, vamos a empezar con la fragancia nacional, en este caso Revolution Oud Eau de Parfum Purom. Bueno, esto es una fragancia de Marchand de Aromes, que bueno, realmente la vendemos en Pharmacity donde trabajo y tenía muchas ganas de conseguirla, de probarla, a ver qué onda, a ver de qué se trata esto. Dicen que hay cosas muy interesantes dentro de esta casa y bueno, vamos a ver si no es la excepción. Comenzamos por acá, vamos a abrirlo. Bueno, esto no me fijé, las notas no encontré, tendría que fijarme bien para saber a qué puede llegar a oler. Pero bueno, casi se me cae. Sacamos esto por acá. Y vemos acá que dice, considerado como la joya de la corona de los perfumistas, La madera de Oud aporta a los perfumes una categoría sombría, potente, de misterio, pero a su vez cálido, dulce, amaderado, con fuertes componentes de resina y humo. Bueno, Revolution Oud 120 mililitros. Vamos a abrir esto, igual queda una aproximación de la botella en alguno de los costados. Bueno, bastante lindo como viene esto adentro. Y acá está la botella, Revolution Oud, Eau de Parfum, Marchand d'Aromes, parece las botellas del Stronger With You. Y bueno, vamos a ver qué tal es esta fragancia. Vamos a probarla por acá. Bueno, el spray, mucha nebulosa. Y bueno, es un aroma, mira, diferente a muchos de los que te vas a conocer. Es interesante. Tiene una salida cítrica y un cítrico rápidamente que se vuelve y se torna más denso. Bueno, acá hay... ¡Qué rico que está! Mmm, rica. Bueno, se torna una fragancia que poco a poco lo cítrico decae. Y empieza a aparecer esta sensación de madera de Oud, acompañada de una parte dulce. También tiene como algo especiado. Bueno, esto seguramente deba tener clavo de olor. Me resulta interesante, la verdad que huele muy, muy rica. Es una fragancia que está bien, tiene la parte del Oud, pero no lo veo un Oud que sea difícil de llevar. Me parece una fragancia que está bastante interesante y bastante rica. Con su cuota seductora, atractiva, con su calidez. Bueno, creo que para estas épocas ahora de invierno viene muy bien. Como te digo, no es que sea muy densa, entonces yo creo que la podés usar también con días cálidos. ¿Por qué no? Pero bueno, será cuestión de probarla y ver qué me parece avanzada un poco en la fragancia. Vamos a dejarlo por acá al costado. Y bueno, vamos a seguir con la que sigue. Que en este caso es de Antonio Banderas. Tenemos Black Seduction. Bueno, una fragancia que todos ustedes me decían, ¿conocés la Black Seduction? No la conocía. Y bueno, en este caso vamos a ver qué se trata esto. Si está buena, si no. La voy a abrir. Esto sí, encontré las notas por ahí. Ahora las voy a ver para decirles a ustedes. Pero bueno, vamos a probarla principalmente. A ver de qué se trata. Bueno, Black Seduction. El estilo de botellas de la Blue Seduction también. Vamos a probar por aquí. Bueno, esto está bueno porque, como les digo, me gusta conocer las fragancias acá. Primeras impresiones. A ver qué tal. ¿Dónde está acá? Bueno, el spray este ya es más potente, sale con más fuerza. Bueno, miren, una fragancia que la noto bastante suave. Quizá me esperaba algo un poco más fuerte. Pero es una salida cítrica. Un cítrico tirándolo dulzón. Seductor. Sí, eso sí. Se le siente como algo seductor. Me recuerda algo este aroma. Pero no te puedo decir a qué ahora. A ver. Vamos a buscar por acá. Si hay alguna nota acerca de esto. Como te digo, una salida cítrica que poquito a poquito se va endulzando. Y bueno, según nos dice acá, tenemos salida, bergamota y casis. Corazón, cardamomo. No es moscada y coriandro. Y en el fondo nos encontramos con cedro, abatonca, ámbar y almizcle. Bueno, como podemos ver, se le nota esta parte de la salida, como te digo, cítrica. Luego la parte esta endulzada aparece rápidamente. El cardamomo no es algo que sienta mucho. Porque bueno, para mi gusto me parece que no está tan presente. O quizá está trabajado desde otro lado. Eso sí, no es moscada, coriandro. Bueno, podría llegar a ser esta parte del corazón aromático. Pero no hay nada que resalte uno por arriba de la otra. O al menos es lo que me parece a mí así de este momento. Vamos a ver acá cuándo fue lanzado esto. ¿En qué año? Creo que hace bastantes años atrás. Que cambió el diseño de botella también. De la Black Seduction. Y bueno, como pueden ver, el estilo de la botella negra. Me fui a otra Seduction acá. Black Seduction. Año 2009. Hace mil años. De Oliver Crest. Mirá. Mirá que sorpresa. La verdad que no lo sabía. Bueno, un aroma que huele rico. Lo que sí. A ver si dice acá qué se parece. Dicen que tiene algo del Armani Code. Bueno. Podría llegar a ser, pero... Sí, puede llegar a ser. Pero no muy cercana. Ahí, como parientas. Bueno, siguiente fragancia. En este caso, tenemos de... ¿Cómo se llama este? Benetton. Me olvidé. United Dreams for Him Evergreen. Bueno. O Forever Green. Vamos a ver. Ah, mira. Acá dice... Bueno. Forever Green se llama. Vamos a abrirlo. Bueno. Esto me supongo que debe ser verde. Por su nombre. Pero bueno. Vamos a probarlo. No perdemos nada. Una botella. Acá está. United Dreams for Him Evergreen. Bueno. Tapa de madera. Al estilo de mi tapa de Close to Me. Y vamos a probarlo por acá. Bueno. Esta está interesante. Una fragancia que, mirá. Tiene una salida, sí. Que se le nota lo verde, pero fresca a la vez. Tiene cítricos. Obviamente esto se le siente acá en la parte cítrica. Vamos a ver qué nos dicen las notas. Forever Dream. Bueno, sí. Tenemos salida. Bergamota, mandarina, naranja amarga y manzana verde. Jengibre, té verde, enebro de Virginia y lavanda. Abatonca, patchouli, amberwood y sándalo. Bueno. Esas son las notas empleadas acá en la fragancia. Se le nota totalmente, bueno. Una salida, como te digo, cítrica. Pero a la vez verde. Se siente esto verde bastante presente. Que, bueno. Debe ser esta combinación del enebro con el té. Realmente es un aroma diferente. Me recuerda un poco. Un poquito. No sé si es exactamente parecida o no. Pero ahora sí, mira. Leve recuerdo. Probándola así de una. Me recuerda la Clou de Nuit. ¿Cómo se llama? Clou de Nuit Slash. Me lleva un poquito al recorrido de esa fragancia. Quizás es la nota de té que está empleada. Y sé que aquella otra también está. Pero me lleva un poquito al recorrido de aquella fragancia. Me parece interesante. Creo que es algo diferente. Por supuesto. Sabemos que, bueno. Hay fragancias que se estiran para el mismo estilo. En este caso yo creo que es algo que va tirando para otro lado. Y entonces eso está bueno. Destacarlo. Sobre todo en una fragancia que sabemos que es un poco más económica que las otras. A ver qué dice por acá. Si nos manda un parecido. Fragrántica vieron que a veces pone parecidos. A ver. Bueno, no. No la pone como parecida. Pero a mí me lleva un poco al leve recuerdo de aquella otra. Interesante. Interesante. Bueno, los cítricos no están muy presentes. La verdad que lo que son naranja, todo este tipo de cosas. Está bastante bajo. Se siente más esta nota de té verde. Acompañado, bueno, del enebro. Pero todo lo demás, lo cítrico está como muy por debajo. No es algo principal. Bueno, siguiente fragancia. En este caso un tester que tuve la posibilidad de conseguir. De We Are Tribe de Benetton también. O de Toilette. Según nos dice acá, 90 mililitros. Vamos a retirarlo. Bueno, la famosa botella de la camperita. Que está bueno el diseño de botella. Un poco diferente a lo que tenemos acostumbrados. En el mercado. Bueno, un aroma diferente. Tirándolo jabonoso. Me da esta sensación. Vamos a leer las notas que nos trae. Tiene como una sensación a chicle también. Jabonoso, chicle, dulzón. Bueno, mira, según nos dice tiene una salida de naranja enana. O sea, como estos tipos naranjines chiquitos. Toronja, que es pomelo, pimienta rosa. Y tenemos también cedrón, abatonca y lavanda. Luego las notas de fondo, vetiver, cipriol y ámbar. Bueno, una fragancia que, como te digo, tiene esta tonalidad diferente. Me recuerda un poco a un chicle. Eso sí, en la salida. Debe ser esta combinación entre los cítricos dulzones. Muy rica. No sé si tuvieron la posibilidad de probarlo. Pero realmente que huele bastante bien. Esto habría que probarlo en piel a ver cómo queda. Pero bueno, creo que es una fragancia interesante. Por sobre todo, bueno, si como te digo, andás buscando fragancias distintas que no se asemejen a otra que ya tenés. Esta realmente tiene un aroma diferente. No es que sea algo novedoso tampoco. Pero bueno, de lo que solemos conseguir o acostumbrarnos a probar, me parece bastante interesante. Huele rico, ¿eh? Bueno, siguiente fragancia. Bueno, acá estoy nuevamente. El video se cortó 250 veces. La cámara está funcionando mal hoy. No es mi amiga. Está mi enemiga totalmente. Así que bueno, estaba haciendo primeras impresiones luego de Weird Tribe. Bueno, ya abrí los perfumes que seguían. Ya los probé. Y bueno, no van a ser primeras impresiones. Pero sí les puedo dar más o menos qué me pareció o qué me están pareciendo hasta el momento. Vamos con este ahora, que fue el siguiente que abrí. Polo Blue Sport. Bueno, realmente estoy enojado porque se me cortó la grabación. Entonces quizás por eso también tengan en cuenta de que estas cosas, viste, a veces uno no las espera. Y pasan esto y bueno, queda como medio trucho ahora decirles mis impresiones de los perfumes. Iba a hacer unas primeras impresiones. Pero bueno, esto será un video de compras e impresiones de los perfumes. Tenemos acá Polo Blue Sport. ¿Qué me pasó con esto? Bueno, realmente me esperaba una fragancia que se note, que sea una fragancia rica, atractiva, que tenga partes de la Polo Blue. Que bueno, ustedes saben que a mí me encanta. Pero ¿qué pasó con esto? Me parece que es una fragancia que el Blue está puesto de más. Yo quizás le hubiese puesto Polo Sport o Polo, no sé, alguna cosa Sport. Porque realmente para mi gusto no tiene nada de la Blue y es un aroma apartado. Una salida que es tirando a mentolada. Una menta que poco a poco va apareciendo un poco más. Al principio está como bastante camuflada con lo cítrico que sale. Y bueno, luego de eso se hace un aroma bastante rico, bastante interesante. Si me preguntas a mí, me gustó, no me gustó, me decepcionó. Me esperaba más, como te digo. Así que bueno, una fragancia que en este caso vamos a ver obviamente estas primeras impresiones. Después quizás la uso y me termina encantando. Pero bueno, así de primeras me esperaba otra cosa. Así que Polo Blue Sport la dejamos por acá al costadito. La siguiente que abrí y de la cual estuve hablando es esta. Mirá, 212 B Rose I Love New York. Acá está la caja recién abierta, como pueden ver. Tengo todo por ahí un despelote de cajas. Bueno, ¿qué pasa con esta fragancia? Esta me encantó. Acá te encontrás una salida que viene a tener este toque. ¿Cómo te lo puedo decir? Tiene durazno. Un durazno que se le siente bastante a la fragancia. Este durazno como aterciopelado. Como la pulpa del durazno que se le siente. Bueno, muy rica. Le da la sensación también como si fuese un bombón de chocolate a la fragancia. Como cremoso. Bueno, un aroma bastante rico. Te lo hablo así más o menos en descripciones que quizás las puedas entender. O quizás sean más adaptables a lo que uno tiene al día a día. Las notas, bueno, como te digo. Una salida de durazno muy presente. Y luego de eso empieza a aparecer poco a poco el jazmín. Un jazmín que está muy presente también. Y bueno, viene a darle la fragancia, esta sensación atractiva. Bien femenina. Eso sí, no es una fragancia que yo la veo unisex. Vieron que a veces fragancias de Carolina Herrera que quizás te la podés poner. No, esto tiene la sensación femenina totalmente. Pero es un femenino muy, muy atractivo. El grano de café que dicen que tiene. Bueno, realmente yo no es algo que lo sienta mucho. Está como por ahí detrás. Yo creo que el grano de café acá viene a traer justamente un poco de equilibrio a las demás notas. A la parte dulce porque es una fragancia que es dulce y se le nota eso. Pero es muy rica. Se siente como hay muy por debajo el grano de café. Como escondido detrás del jazmín. Bueno, eso es lo que vas a sentir. Jazmín bastante interesante al final. Jazmín dulce, frutal, como chocolatoso, cremoso. Y el grano de café por ahí debajo. Huele muy rica. Es interesante. Bueno, si a las mujeres que les gustan las fragancias dulces, atractivas, con un tono floral. Esta va a ir bastante interesante para eso. Ya igualmente iremos probando más y haciendo la reseña en un futuro. Siguiente fragancia que abrí. 212 Bip Black I Love New York. Otra edición limitada. Que me encanta a mí tener las 212 Bip Black. No sé si se llega a ver ahí en el fondo. Pero están todas por ahí. Las 212 Bip. Bueno, en este caso, ¿qué me pasó? A ver dónde la probé. Creo que acá. Sí, acá. Está acá. Bueno, una fragancia que al principio cuando la probé dije, no tiene nada de novedad. Es muy similar a la 212 Bip Black que ya conocemos todos. Pero poco a poco fue tomando un tono bastante más interesante. Una fragancia que, bueno, arranca con pomelo. Un pomelo bastante presente. Luego también tiene algo como especiado. Bueno, tiene la lavanda presente con el absenta. Entonces hasta ahí vos vas viendo y decís, bueno, es lo mismo que la que ya conocemos. Pero no, el grano de café aparece luego. Empieza a aparecer poco a poco. Y bueno, está por ahí detrás. Como te digo, viene como a ser el sustento como que está escondido detrás de las demás notas. Entonces como que le aporta este aroma suave, pero que está ahí acompañándolo. Y es un aroma rico. Eso sí, me parece interesante. No sé cómo vendrá este tema de duración, de proyección, estela. La noto así en principio. Una fragancia bastante suave, bastante tranquila. Así que bueno, ya veremos cuando la vaya probando un poquitito más. Si realmente es una fragancia bestia. Si no, si para qué la veo recomendable. Vieron que a veces las 212 Bip Black son para boliche, para noche, para noche, para noche nocturnas iba a decir. Para salidas nocturnas. O a veces las ven juveniles. Bueno, vamos a ver en este caso qué me parece avanzando después. Y cuando la pruebe, como dice Andrés, en la vida real. Y bueno, la última que verí. Invictus Victory Elixir. Bueno, esta fragancia que tanto ustedes me decían. Gonza, la tenés que tener. Gonza, te va a encantar. Te va a enloquecer. ¿Dónde dejé el papelito? Por acá. Una fragancia que quizás ustedes me llenaron mucho de expectativas. Y a mí no es algo que me haya vuelto loco. Que diga, wow, qué pedazo de fragancia. Lo que más siento acá realmente es una salida un poco fresca. Eso sí, que bueno, luego de eso se empieza a endulzar rápidamente. El incienso de olíbano, para mi gusto. Junto con la vainilla. Está muy de entrada y a tope. Y bueno, obviamente después se le va sumando la parte también que tiene de la batonca. Bueno, una parte como especiada. Pero muy baja, ¿no? Es algo muy principal. Prácticamente lo que es el incienso junto con la vainilla. Lo que más se apodera de la fragancia. Entonces como que, bueno, me parece un aroma que... Medio como empastado, por decirlo de alguna manera. Habrá que ver, bueno, cómo funciona esto en el día a día. Va a ser mi fragancia del día de hoy. Así que la voy a estar usando. Y después, bueno, les voy a contar, por supuesto, mis impresiones acerca de ella. Qué me pareció, si dura, si no dura. Si está buena, tan buena como ustedes dicen. Pero bueno, me da como una sensación ya un aroma conocido. Eso sí, creo que debe ser una especie de mezcla entre Victory. Y bueno, alguna otra de ahí del mercado dentro de Paco Rabanne. Como suele suceder últimamente. Pero bueno, huele bien, huele rico. Ahora me da la sensación como cremosa. Ya vamos a ver con el correr de los días qué me termina pareciendo esta fragancia. Así que bueno, si me das para elegir en este video cuáles son las que más me gustaron. Te tengo que mencionar las de Carolina Herrera. Me parecieron muy interesantes. Bueno, las tengo por acá adelante. El video se le ha cortado muchas veces. Entonces, 212 Beep Black, I Love New York, masculina. Y la 212 Beep Rose. Me parecieron dos fragancias muy interesantes. Que huele muy bien. Que bueno, vienen a revitalizar un poco el tema de la línea. La Revolution Oud Nacional de Marchand de Aromes. Me pareció un aroma también muy interesante. Sobre todo porque bueno, viene a tener este juego del Oud de otra manera. De una manera quizás más amable. Y que no suele molestar o que no suele molestar para mi gusto. Es un aroma interesante. Así que yo te digo, si tenés la oportunidad, probala. Pero bueno, estas digamos que son las 3 fragancias que más me gustaron de este video. Las demás como que bueno, me dejaron ahí un sin sabor. O sabor a poco. O me esperaba algo más. Así que bueno, por supuesto, si sos nuevo por acá. Te invito a suscribirte al canal. Que actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Y bueno, perdoná por este video un poco cortado. Tratamos de hacer lo que podemos como siempre. Espero que les haya gustado de igual manera. Si es así, regálame el like. Que me ayuda a seguir creciendo. Y bueno, dejen en los comentarios siempre sus opiniones y todo el tipo de cosas. Que siempre les gusta decir. Que a mí me gusta recibir, por supuesto, sus opiniones. Y compartirlas con todos los demás. Nos vemos en algún otro siguiente video. Pásate por mi Instagram. Con selguio bajo perfam. Queda flotando por acá. También estoy en TikTok con el mismo usuario. Así que nos vemos por ahí también. Nos vemos. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias por ver!